En el último capítulo de Ay Dios mío Ah, mi corazón No, papi, no Yo quiero a José No me quieres Yo te vi con mi cuate de guerra ¿Lo quieres, que no? No, él me quiere a mí No es cierto No quiero a José Yo nunca me diste tu tiempo No me pusiste atención Eso no es cierto Yo te di todo mi tiempo Yo te di mi corazón ¿Por qué, José? 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 Dame la feria Jesús nos trae todo el dinero ¿Tienes tu cuate? Sí ¿Me lo va a pagar? No 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 Gracias. Y viví en tus brazos y viví en tus labios un amor fugaz y hoy que abrí los ojos te veo tal como eres. Tú vives la farsa, tú vives la farsa de un amor falaz. Déjame decirte, farsante, farsante, eres muy farsante.